Con seis votos a favor, la mayoría de Fuerza Popular, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó modificaciones en el Artículo 100 de la Constitución Política del Perú, referido al antejuicio Los congresistas de Fuerza Popular Mario Mantilla, Héctor Becerril Luz Galarreta, Carla Safer y Milagros Takayama, así como el legislador Luis Iberico A, apoyaron las modificaciones constitucionales Mientras tanto Jorge Meléndez Peruanos por el Cambio, Marco Arana, Frente Amplio, Marisa Glave y Alberto Quintanilla del Nuevo Perú y Lino Costa, bancada liberal, se manifestaron en contra Por su parte, la votación contó con las abstenciones de Lourdes Alcorta, Fuerza Popular, y Javier Velasquez-Kesken, célula parlamentaria aprista El artículo en mención sostiene que le corresponde al Congreso de la República la destitución de un funcionario del ejercicio, hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de Cualquier otra responsabilidad Ese texto fue modificado por el siguiente Corresponde al Congreso de la República, con el voto de La mitad más uno del número legal de sus miembros y sin la participación de los integrantes de la comisión Permanente Frente a la comisión de delitos de función, declarar si hay lugar a formación de causa y suspender al Funcionario acusado Se adicionó también que es competencia del Congreso de la República, con el voto de los dos tercios Del número legal de sus miembros y sin la participación de los integrantes de la comisión permanente La inhabilitación para El ejercicio de la función pública hasta por 10 años y la destitución en el ejercicio de la función Funciona Los funcionarios acusados por infracción a la Constitución, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad Asimismo, se agregó que La disposición Fiscal y el auto de enjuiciamiento se ajustan a los hechos señalados en la resolución del Congreso atribuidos al funcionario Acusado Para ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos, se requiere nueva resolución acusatoria del Congreso Indican Let's blockade